El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en coordinación con las Secretarías de Educación Pública y de la Cultura del Gobierno Federal, impartieron el curso del programa Leer para la Vida, esto con el fin de fortalecer las habilidades lectoras entre los estudiantes de las 11 escuelas normales que existen en la entidad. El titular de la Unidad de Educación Normal y Formación de Docentes del IEPO, Eduardo Doménez López, explicó que el objetivo de esta capacitación es fortalecer la instrucción de los educandos de las escuelas normales en sus habilidades lectoras para que sean capaces de hacer de ella una herramienta en y para el aprendizaje dentro y fuera del aula. En la capacitación participaron escolares, docentes y los responsables de las bibliotecas de las diferentes escuelas normales de la entidad. MBM Televisión MBM Televisión MBM Televisión MBM Televisión MBM Televisión MBM Televisión MBM Televisión